Gracias por mantener la sintonía y quedarse junto a nosotros aquí en Academia de Padres, por supuesto en la seguridad de nuestros hogares, siempre trayendo para ustedes temas de interés. Y hoy no es la excepción, pues tenemos el día de hoy a un predicador y conferencista católico que nos acompaña. Él es Henry Valenzuela, con quien trataremos el tema. Dios quiere levantarte. Si estuviéramos Franklin en el canal y estuvieran los aplausos, estamos aquí de mi casa. Claro que sí, claro que sí. Eso es así, tenemos a este hermano querido Henry Valenzuela. Con quien vamos a compartir. Bienvenido Henry a Academia de Padres online. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Gracias por la invitación. De verdad que la tercera es la vencida. Ya me habían invitado dos veces anterior y he estado fuera del país. Pero en estos tiempos de cuarentena, qué bueno que el Señor nos da la oportunidad de estar juntos y de transmitir palabras de aliento y esperanza. Estos programas hacen mucho bien a las personas porque estamos en un tiempo, como yo digo, no de luto, sino un tiempo para buscar cada día más de Dios. Así que muchísimas gracias por la invitación, Denise Franklin, y a todos los amigos y hermanos que nos están viendo por este canal. Bueno, Henry, si estabas en algún momento fuera del país, era que te necesitábamos justo ahora en esta pandemia para que pudieras compartir con nosotros esta experiencia y tratar este tema de que Dios quiere levantarte. Es difícil poder asumir esta frase cuando nos vemos en una crisis, ¿verdad? Cuando nos vemos encerrados en casa y con muchísimos problemas, como, ajá, ¿tú quieres levantarte? ¿Y cómo? Si yo no puedo ni siquiera pararme de la cama. Claro, y bueno, y Henry tiene la experiencia, me contaba que tiene dos niños, o sea, que está en la misma que todos ustedes y que nosotros, y vive esta experiencia, ¿no? Es correcto. ¿Y cómo en medio de esa situación, como bien comentaba Denise, podemos tener la convicción realmente de que Dios quiere levantarnos? Mira, decía ese gran santo de la Iglesia Católica, San Ignacio de Loyola, que en la vida vamos a experimentar dos momentos, momentos de consolación y momentos de desolación. Momentos de consolación donde vamos a estar bien, donde veremos las bendiciones de Dios, donde Dios se mueve con poder, donde vamos a orar y vamos a sentir la presencia del Señor, pero vendrán tiempos de desolación, caídas, tropezones, desiertos. Es ahí, en el desierto, en la tormenta, donde yo comienzo a pelear con el Señor. Es muy bueno ser cristiano en las buenas. Cuando todo fluye, gracias, Señor, qué maravilloso Tú eres. Pero cuando llegan los momentos de crisis, es muy difícil nosotros orar, ir a la parroquia, ir a la Eucaristía, y hasta peleamos con Dios, peleamos con nosotros mismos. Y es ahí donde Dios nos hace una invitación a levantarnos. Ahora bien, para nosotros levantarnos, primero tenemos que relajarnos nosotros mismos, a aquietarnos y saber que mis fuerzas humanas son limitadas y que yo dependo del poder de Dios. Dios quiere levantarte, hermano y hermana, primero porque te ama, porque te ama con locura. Dios es un loco enamorado tuyo. Segundo, porque hay un plan maravilloso para ti y para mí. Aunque nosotros somos especialistas, tenemos una maestría dañando el plan de Dios. Dios sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es vernos levantados, vernos de pie, vernos alegres. Y Dios quiere que tú te levantes, principalmente en estos tiempos de crisis, para que tú seas testimonio para tu entorno. Que tu esposa vea que usted está de pie, que tus hijos vean que tú estás de pie, que tu mamá, ya sea tu mamá, tu hermano, tu primo, por videollamada, sepan que tú estás de pie en el nombre poderoso de Jesús. Dios siempre quiere verte de pie. Yo siempre me he preguntado, o sea, yo más ahora en esos tiempos de que todo es digital, tenemos que comunicarnos por la computadora, por los celulares. Contale, si Dios me enviara un correo electrónico, yo creo que mi vida fuera más fácil. O sea, yo pudiera recibir ese mensaje directo y yo supiera qué hacer, diría yo, probablemente le diera a bufrar a ese correo y no me interesara tanto. Pero, ¿cómo en estos tiempos de tanto movimiento, de tanta bulla alrededor, de toda esta enfermedad, Dios nos habla cómo podemos identificar que es ese esposo, ya que no nos puede enviar un WhatsApp o un correo electrónico o un mensaje de texto a nuestro teléfono? Mira, Denise, las vías del Señor son más fáciles, porque un correo hay que tener computadora. Ahora, nosotros tenemos la oración personal, un contacto con el Señor, que Dios te habla ahí. El gran problema es, como te dije anteriormente, es que en tiempos de tempestad hasta se nos olvida lo que es la oración. Óyeme bien, todavía en el año 2020 hay que estar hablando en los retiros, en las conferencias de la importancia de la oración, porque no estamos orando, no estamos orando. Este es un momento, por ejemplo, en el grupo de oración, cantamos, si tú dices que tú tienes al Señor, que se te note, y cantamos, que se te note. Ahora, este es el momento para que se te note. Este es el momento para que se te note. Y Dios quiere hablarte a través de la oración personal. Pero también, Dios te habla a través de los acontecimientos. Me decía una hermana, conversando con ella, que el vecino del lado derecho tiene coronavirus. Y la vecina del lado izquierdo también tiene coronavirus. Y los vecinos de enfrente tienen coronavirus. Y ella me decía, la próxima soy yo. Y yo le decía, no, si usted no se ha contagiado, es porque Dios te está cuidando, porque Dios está contigo. Cada uno de nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios, como te dije, nos habla a través de la oración, a través de la palabra, a través de los predicadores, a través de los acepdotas, a través de los cantantes, a través de ustedes que están haciendo un excelente trabajo de evangelización, por los programas de televisión. Dios está hablando por todas las vías, hasta por un libro. Lo que pasa es que si nosotros estamos pendientes solamente en cuántos muertos van, en cuántos infectados hay, que me está picando cerca la enfermedad. Entonces, ahí lamentablemente no hay mucho que hacer. Es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Y cuando yo escucho la voz de Dios, me lleno de paz. Y cuando yo me lleno de paz, me lleno de confianza. Esto es un tiempo, mis queridos hermanos, para enarbolar la bandera de la fe. Deja que tu fe sea más grande que tus miedos. Y entonces estarás listo para ver las maravillas del Señor. Repito, que tu fe y mi fe sean más grandes que nuestros miedos. Y estaremos listos para ver grandes y muchas maravillas de parte del Señor. Amén, que así sea. Bueno, ahí le estamos dando la bienvenida a Elena, que nos va a acompañar. Helenita. Dios la bendiga, Helenita. Es hermoso, hermoso retoño. Hola, Elena. Bueno, es así como tú dices. Y bien que estar en medio de una situación difícil y tú estar como esa vecina suyas, podemos decir, salva por algún momento. Y poder pensar en que seguir así, también hay que tener fe. Yo estoy seguro de que en este tiempo, si de algo, tanto Franklin, Denise, todos los hermanos que nos están viendo, mi familia, yo, si de algo nos vamos a contagiar, será de amor, de fe y esperanza. Pero nosotros tenemos que aprender a esperar con esperanza. Porque estamos en un momento difícil, estamos bajo una pandemia, pero en nuestra vida personal hemos tenido también muchos momentos difíciles y hemos visto la mano poderosa del Señor. Como siempre digo en las predicaciones, oye, pon todos tus problemas, toda tu enfermedad, toda tu angustia, toda preocupación, ponla en la mano del Señor y verás la mano del Señor en todo. Un tiempo para ponernos en la mano del Señor. Correcto. Henry, pudiéramos, en este caso, tu experiencia de conocimiento del Señor, uno escucha y hay gente por ahí comienza a interpretar ciertos mensajes y demás, pero en este tiempo de esta pandemia, pudiéramos identificar como algunos mensajes así, claro, que quizás nos esté transmitiendo Dios en todo esto. que hay algo, pudiéramos percibir algunos, algunas, digamos, o deseos, o mensajes que pudiéramos estar ciertamente percibiendo en medio de toda esta realidad. Mira, en la palabra de Dios en Juan 16, 33, nos dice, en el mundo tendrán tribulaciones. El mismo Jesús nos dice que vendrán problemas, vendrán tempestades, que la vida no va a ser un concurso de belleza, que todo va a ser color de rosa. No, en el mundo tendrán tribulaciones, pero el mismo Jesús dice, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Tiempo de animarnos, tiempo de motivarnos, tiempo de mantenernos de pie. Óyeme bien, el Señor te quiere de pie o levantándote, nunca en el suelo. ¿Quiénes están en el suelo? Los que se rinden, los que han fracasado, y cuando hablo de fracaso, no significa que te haya ido mal en algo. Fracasado es aquel que le va mal en algo y no lo vuelve a intentar. Pero si me va mal en algo, yo tengo que levantarme en el nombre de Jesús y seguir intentándolo, porque el fracaso es, el éxito es ir de fracaso en fracaso hasta un día. Dios anda buscando encontrarse contigo, y este es el preciso momento. Por eso es que, yo soy de los que digo que nosotros, los que servimos al Señor, después que pase esta pandemia, tendremos mucho trabajo, porque hay muchas fe, que están en cuestionamiento, porque hay gente que se le está derrumbando la casa. Hay gente que no tienen, o sea, no están infectados por el virus en su cuerpo, pero lo tienen aquí, miren, solamente hablando palabras negativas. Este es un tiempo, queridos hermanos, para nosotros relacionarnos con gente optimista y motivadora. Hay mucha gente negativa. Al principio, cuando comenzó esto de la cuarentena, del toque de queda, yo veía todos los noticiarios, pero llegó un momento en que yo dije, no, pero ven acá. Ok, con uno que yo vea, ya estoy enterado, porque se me estaba, y me estaba como alterando, me estaba como poniendo nervioso, me estaba como llenando de miedo, y yo dije, no, espérate, yo soy un hijo de Dios, y el hijo de, y los hijos de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos 8, 8, 37, en todo lo que nosotros hagamos, saldremos más que vencedores, y esta no es la excepción. Este virus, esta pandemia, es grande, pero más grande es el amor y la misericordia de Dios. Así que, mi querida, mi querida señora que me está viendo, caballero que me está viendo, esto es grande, pero más grande es el poder de Dios. El que te cuida, el que te llama por tu nombre, dice la palabra en Isaías 43, 31, te he llamado por tu nombre, y tú eres mío. Así que, deje el miedo, no entre en pánico, y entre en oración, porque Dios tiene planes maravillosos, para cada uno de nosotros, si tú lo crees. Excelente, excelente, vamos a hacer una, perdón, vamos a hacer un pequeño corte, Henry, para una breve pausa que vamos a hacer, y venir luego a la segunda parte, de este diálogo, de cómo podemos levantarnos contigo. Así que, vamos a hacer, hermanos, todos, una pequeña pausa comercial, y continuamos en este diálogo, con el predicador católico, Henry Valenzuela. No se vayan, quédense, que Academia de Padres continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!